B.B. es en los diamantes L.E.V. en la cartera Y ella se vende de santa Y en la cama es una diabla Las calladas son las fieras Pa' mí ella siempre está ready En el bloque ella me espera Me mira de arriba abajo Me pregunta si soy Domi Y el flow mío no lo niega Por un beso de la mala Yo haría lo que fuera Por un beso de ella, por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la mala Yo haría lo que fuera Por un beso de ella, por un beso de ella Y aunque solo uno fuera Le dijo a su novia que la iba a dejar porque un Domi le dio Que la dejó loca y no quiere más, ese Domi soy yo Prendime pa' hacer leño Lo trajo de Cali, tajala peño Independiente no quiere sello Loca con sus tigueres norteños Y yo loco con mi mala, mala, mala En una mano ice, en la otra bucana Loco con mi mala, aunque mala como Hago lo que sea Por un beso de la mala Yo haría lo que fuera Por un beso de ella, por un beso de ella Y aunque solo uno fuera Por un beso de la mala Yo haría lo que fuera Por un beso de ella, por un beso de ella Aunque solo uno fuera Y tanto que tú me quieres Cuando a ti te conviene Te gustan de la verde Papeletas de cienes Yo te presto una cuanta si tú no tienes Te gusta que en la cama A ti te encadenes, tú te la das en buena Y buena no eres No obliga a vuelvesito si tú no quieres De mí, ¿cuál es el acento que tú prefieres? Yo soy cubano, a seré la churri Lo que quiere es que yo lo pere Si que el Mario se entere y ella quiere Que el trago se lo acelere Sale con la amiga y tengo un acelere Estoy viviendo la vida Perdiente al tiempo Porque a ver si el tiempo que se va no viene Por un beso de la mala Yo haría lo que fuera Por un beso de ella, por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera ¡Suscríbete! Vol aぁ